La primera sala de la Corte determinó que son inconstitucionales los plazos de la Ley de Migración para Alojamiento Temporal de Personas Extranjeras en Estaciones Migratorias. Se trata de los periodos de 15 y hasta 60 días hábiles de alojamiento temporal previstos en el artículo 111 de esa ley. De acuerdo con la norma, esos plazos son contrarios a la temporalidad máxima de 36 horas establecida en el artículo 21 de la Constitución Federal para legitimar la privación de la libertad de una persona por asuntos en materia administrativa. Por otra parte, al resolver este asunto, la sala estableció que el procedimiento migratorio en contra de quienes solicitaron el amparo atentó contra su derecho a una defensa adecuada, derecho que es irrenunciable y constituye una de las garantías del debido proceso. Esto porque no se les asignó de oficio una persona defensora que era su derecho desde que fueron detenidos y hasta la ejecución de la resolución del procedimiento administrativo para esclarecer su situación migratoria. Poder Informativo, Mario López Peña.